Bueno, muy bien, estamos por calle Belgrano, la calle principal de la ciudad de Venado Tuerto. Hay una recorrida del grupo que lidera Mauricio Macri junto a Carolina Lozada, en Belgrano al 600, para gente a sacarse alguna foto, a charlar con el expresidente y también con la precandidata Carolina Lozada. Bueno, Caro, parece que nos encontramos siempre en el mismo lugar. Mauricio, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien de la tarde acá, en Venado. ¿Qué dice la gente cuando te ve, cuando estás por acá? ¿Qué es lo que te pide? No, no me pido nada, una foto nomás, una foto con Caro, que nos saquemos y bueno, cariño. ¿Cómo lo ves a Caro? Muy bien, la verdad que a mí me transmite salud mental, compromiso, tranquilidad. La persona que quiere dar, que va a estar abierta a recibir toda la ayuda de los santafesinos para gobernar esta provincia que todos sabemos está en jaque, ¿no? Está en jaque por algo tan terrible como el narcotráfico. Así que a mí me genera confianza. ¿Cómo se arregla eso? No solamente desde la provincia, sino desde el nivel nacional, Mauricio. ¿Cómo que te tocó esta? Sí, como ya lo habíamos empezado a arreglar entre el 15 y el 19, ¿no? Santa Fe son lugares que se benefició con una política sana, como la que hicimos nosotros en nuestro gobierno, donde los narcos estaban en retirada. Ahora los que están en retirada son nuestros jóvenes, lamentablemente, ¿no? Sí. ¿Pueden volver al gobierno? ¿Pueden volver a ser gobierno? Sí, sin duda, sin duda. Para mí hay un cambio de era en la nación y finalmente en la provincia. La primera vez que en la provincia nos van a dar la oportunidad de gobernar. Estuvimos muy cerca con Miguel. Con Miguel. Con Miguel. Con Miguel, que fue ese famoso resultado tan justo, creo que al menos del 1%, perdimos aquella vez. Y esta vez, esta vez, íbamos a gobernar. Y la verdad que, recordándolo a Miguel, veo esa misma actitud. Una persona sana. Carolina es de la gente. Que viene por fuera de la política. Que viene de fuera de la política para ayudar. Así que hay que aprovechar. Hay que aprovechar que está poniendo el cuerpo, la familia, todo, para venir acá a hacerse cargo de un momento muy dramático que se vive en Rosario y en Santa Fe en general. Mauricio, ¿cómo ven sus candidatos? Sí, sí, sí. ¿Cómo ven sus candidatos? Ahora la cámara vos ahora. Ah, bueno. ¿Cómo ven sus candidatos? Un candidato de allí en Buenos Aires. Para la presidencial. Bien, bien, bien. La verdad que van a haber un debate duro acerca de la profundidad del cambio y el estilo del cambio, pero lo veo bien. Mauricio, ¿cómo se hace para la unidad? Para lograr la unidad. No, todos saben, en Santa Fe, a nivel nacional, que el día después hay que trabajar y creo que todos van a llevar a esa manera, a tener una competencia de altura, con mucha altura. Mauricio, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Claro, perdón, eh, que te dejamos un ratito de lado. No pasa nada. Pero por supuesto, a mí me tienen siempre acá. Ah, obvio, obvio, obvio. Bueno. ¿Cómo viene la campaña? ¿Cómo viene? Muy bien. Bien, bien. Por suerte viene muy bien todo. Hoy con la compañía de Mauricio. Es un espaldarazo importante. Es un espaldarazo importante. Muy importante, por supuesto. No hablamos de nada más que ni nada menos que un expresidente, ¿no? ¿Y vos en lo personal cómo estás? Yo muy bien, por suerte muy bien. ¿Pero estás ansiosa? No, yo estoy bastante tranquila. Yo estoy disfrutando la campaña paso a paso, disfrutando del contacto constante con la gente, de las reuniones de equipos, que estamos haciendo muchas reuniones de equipos para los diferentes temas. Así que disfrutándola bastante. ¿Hay algunas señales a nivel nacional que pueden dar algún indicio de lo que pueda pasar acá? Yo creo que la mejor señal es lo que vos ves en la gente en el día a día. ¿Es verdad que estoy laburando? La mejor señal que la gente día a día, queriendo acercarse, queriendo hacer tomar una foto, dándome pulseritas como me dan constantemente para que me proteja, medallitas, me dan, bueno, de todo. Y la verdad que esa es una gran señal que uno lo huele del aire. Me pasó en el 2021 y me está pasando ahora. ¿Cómo lo ve en la provincia? Gracias. En la provincia. ¿Cómo en la provincia de Santa Fe? ¿Cómo estoy viendo la provincia? Como una provincia que está totalmente abandonada por el gobierno nacional y por el gobierno provincial, que viene siendo abandonada también en lo que tiene que ver con seguridad y por eso estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Pero también vemos que el campo está abandonado a nivel nacional y a nivel provincial y nosotros lo que queremos es justamente revertir eso. Queremos que Santa Fe sea la provincia agroindustrial más importante de la Argentina y una gran referencia en la zona. Y que a nivel, lo que tiene que ver con seguridad, también sea algo bastante similar en ese sentido, ¿no? Que uno, me distraigo porque estás haciendo como dos notas al mismo tiempo. Y a nivel de seguridad me parece que también es muy importante... Hola, chicos, hola, colegas. Es muy importante también definir los pasos que estamos dando, los pasos que vamos a dar respecto del proyecto de seguridad que tenemos. No se olviden que hace unos días nada más se dio algo que es inédito. Tanto a nivel nacional, provincial y municipal, en Rosario, se dio un acuerdo respecto de la seguridad, Pablo Skatkin, Patricia Bullrich y yo. Para ponernos de acuerdo, nunca hubo algo así que se ponga de acuerdo a nivel nacional, provincial y municipal. Y me parece que ese es un paso importantísimo. Y lo vamos a ir dando en los diferentes temas, ¿no? Hoy lo dimos cuando la seguridad... Chao, 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 chao. Gracias, hasta luego. Bueno, muy bien. Ya el final de la recorrida. Después creo que va a ser la presentación del libro en el Salud de Victoria. La atención con la prensa era esta. Bueno, veremos cómo lo seguimos. Después preguntaremos cómo va a continuar esto. Gracias. 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 ¡Gracias!